Muchos son los detalles que definen al nuevo Nissan Micra. Esta es la quinta generación de este modelo y en lo puramente estético podemos decir que se parece a las versiones anteriores poco o nada. Ahora tiene un puntito de atrevimiento destinado a complacer a los aficionados a estar a la moda. ¿Y qué mantiene o qué conserva del pasado? Pues del pasado mantiene eso, la esencia. Sus dimensiones lo sitúan claramente en territorio urbano, pese a que ahora es algo más largo. Pero esas mayores dimensiones juegan a favor del diseño. Un diseño que mejora también gracias a sus nuevas llantas, que pueden ser de hasta 17 pulgadas, los faros LED en forma de boomerang o detalles como el techo flotante y el alerón. Y si el color naranja no te gusta, existen 10 posibilidades más. Ofrece 125 configuraciones con las que personalizarlo, sin olvidar que también incorpora ayudas tecnológicas como la alerta de cambio de carril o el control de ángulo muerto. Y a través de esta pantalla central podrás conectar tu teléfono inteligente, manejar tus aplicaciones, controlar la navegación e incluso maniobrar de forma más segura gracias a un sistema de cámaras con visión de 360 grados. Y para los amantes de la música, una buena noticia, se ha instalado un revolucionario sistema con seis altavoces, dos de los cuales van en el reposacabezas, que es una buenísima idea para disfrutar más del trayecto. Al bonito envoltorio que le han puesto para que llame la atención, hay que sumar un motor de tres cilindros gasolina y 90 caballos y un 1.5 diésel con la misma potencia. Todos ellos combinados con un cambio manual de cinco velocidades. En el futuro, la gama de propulsores se ampliará con una versión gasolina de 75 caballos. Este motor es el de 90 caballos diésel, una potencia más que suficiente para un coche como este. Además, hereda de modelos superiores el sistema de control activo de la calzada. El sistema analiza, lee las ondulaciones de la carretera y actuando de forma selectiva sobre los frenos delanteros y traseros, consigue reducir el cabeceo de la carrocería sobre la carretera. Es un accesorio de seguridad que te permite conducir más tranquilo. A la hora de diseñar la nueva plataforma y la carrocería, se ha prestado mucha atención a la reducción del ruido en el habitáculo, algo de lo que pecaban las generaciones anteriores. Y a esa reducción del ruido contribuye una aerodinámica más elaborada, que de paso permite también reducir los consumos. Es un detalle de no poca importancia en los tiempos que corren. El Nissan Micra se convierte así en un modelo totalmente nuevo que dará mucho que hablar en su segmento. La marca ha creado un coche muy llamativo que apetece comprar, pero que no olvida la funcionalidad que lo caracteriza. La marca ha creado un coche muy llamativo.